www.politicatandil.com Algunos de ellos están detenidos por razones muy graves, que no se restringen simplemente al campo de la disidencia política, sino que se encuadran en otra categoría. Para ser muy claros, si usted está recibiendo dineros, tecnología, materiales de diverso tipo de una embajada que es enemiga de Cuba, que se ha declarado una guerra informal, pero guerra al fin, con sabotaje, bloqueo, etc., usted incurre en un delito que se tipifica, por ejemplo, en la legislación argentina, como traición a la patria. Algunos de estos, no todos, los cincuenta y tantos que van a liberar, están por esas condiciones, ¿verdad? No sé si a esos los van a liberar. Seguramente van a liberar a los otros, que son la mayoría, que, bueno, cometieron diversas infracciones. Yo creo que fue un error haberlos tenido tanto tiempo en la cárcel. Habrá que ver. Yo creo que el tema de los que cometieron atentados terroristas, me parece que no van a estar incluidos en esta amnistía. Me parece que no. Creo que no lo estarían en este país, en la Argentina, y mucho menos en los Estados Unidos. Pero, de todas maneras, me parece que es un gesto muy importante, muy significativo. Es un mensaje, diciendo, mire, nosotros estamos dispuestos a hacer concesiones en la medida en que haya reciprocidad. El problema es que no hay reciprocidad. No hay reciprocidad de parte de Estados Unidos.